Música Habitantes organizados de la Asociación de Colonos de Campestre entregaron en calidad y como dato una patrulla a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con el fin de coadyuvar en las labores de prevención, así también señalaron que tienen toda la confianza en su titular Hernán Bermúdez Requena, quien ha demostrado mucha capacidad en reducir los índices delictivos. En su oportunidad, Bermúdez Requena agradeció esta acción a las representantes Soledad María Saez Muñoz, Gabriela Mendieta del Río y al colono Carlos Arturo Echen Martínez de Escobar y subrayó que, de acuerdo a las instrucciones del gobernador Carlos Manuel Merino Campos, están trabajando por la seguridad de todos los tabasqueños, convencido de que la unión y la prevención evitan el delito. El funcionario estatal expresó que, juntos, ciudadanos y gobierno, puedan lograr metas importantes en menos tiempo y con mayor eficacia y eficiencia si están dispuestos a colaborar, como en este caso, que se entrega una patrulla. Por su parte, la señora Saez Muñoz afirmó que tiene la certeza de que existe la dirección adecuada y el liderazgo en la dependencia estatal, por lo que agradecieron la oportuna intervención de su titular para llegar a este acuerdo que beneficia a varias colonias de la zona de Tabasco 2000. Asimismo, Bermúdez Requena añadió que su experiencia lo conduce a llamar a la unión para diversas acciones que conducirán a construir una cultura de paz y respeto, por lo que este tipo de acciones tienden a multiplicarse impulsadas por la institución policial. Noticias TVT.